Ensayos es una muestra singular que discursa sobre estampas de la vida secreta muy al interior de lo que trasciende para sus creadores. Y ha sido desde la antiquísima disciplina que nueve jóvenes sin fueguero se arriesgan a favor de un relato que han construido a través de múltiples formas de expresión en cada una de sus piezas. Un trazo muy expresivo que refleja la fugacidad del propio sueño y se ve como un sueño porque es como en ese momento en el que uno recuerda a la familia y que se despierta con un vacío. Entonces las obras son prácticamente la representación, la reinterpretación de estos sueños. Y por eso el título, por eso todo tan oscuro, todo tan siniestro por así decirlo, porque es un sentimiento de vacío, de melancolía, nostalgia que no es agradable. Mi obra va en cuanto al bullying y lo que sufren las personas que están pasando por esto y en realidad era una práctica para más adelante pero al verme en esta posición, en esta oportunidad, bueno nada más que dar lo que uno tiene y poder mostrarse. Siempre tienen sus inquietudes y se acercan a los profesores y estamos para eso, para atenderlos y compartir lo que ya nosotros habíamos adquirido en el tránsito por los años en la escuela. La colección recrea la figura femenina como leitmotiv de una expo que según expertos de las artes visuales en la provincia, vaticina el ascenso de nuevas grabadoras a la historia del arte local. Iconográficamente la mujer casi está toda ella presente, salvo excepciones, abordando también desde una sensibilidad muy peculiar aspectos controversiales como puede ser digamos el efecto que tiene en la familia, las migraciones, las migraciones, la participación de la mujer en esos procesos como uno de los elementos o de los ejes de la familia fundamentales. También la manera en que revelan desde incluso otras perspectivas teóricas esas realidades, estoy pensando digamos en el tratamiento o la injerencia o la participación que tiene el psicoanálisis y las teorías de Carl Jung en la obra de algunas de estas creadoras. Desde una mirada simbólica así como construcciones culturales, también la expo de ensayos revela anhelos y sinsabores de una generación que no teme compartir sus vivencias al público. Mayelin del Sol, Noticiero Cultural.